Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrechita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede crear mundos nuevos En la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote así Encontrando entre tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo De amor eres tú Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote así Encontrando entre tantos motivos Yo concluyo Yo concluyo Que mi motivo De amor eres tú Y me quedo mirándote así Encontrando entre tantos motivos Yo concluyo Yo concluyo Que mi motivo De amor Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú